hola soy chepe carlos de alslb viene un nuevo vídeo donde veremos cómo hacer páginas web fácil que sean bonitas usando una herramienta llamado matrilized últimamente hay un montón de páginas web y me hace que siente feo que las páginas funcionan bien hacen un montón de cosas chivas mandan iot internet artificial y un montón de cosas genial pero se ven feas hoy veremos cómo arreglarse un pequeño problema y este vídeo lo usará mucho de referencia por lo cual si vienes por acá ya vamos a ver cómo se hace esta manera fácil sencilla para que ustedes de hoy puedan hacer sus páginas web chivas démosle este proyecto trabajamos el año pasado de internet artificial como ven la página hace entrenamiento podemos cargar y bajar neuronas de monotocas geniales pero siendo sincero no se ve tan bien verla la idea de hoy que vamos a hablar de esta manera es la misma sección el mismo contenido hace un funcionamiento a nivel de lógica de programación pero es mucho más visualmente bonita es responsiva y el botón del link y todo se ve bonito y eso vamos a lograr hoy eso vamos a hacer paso por paso para que ustedes puedan hacer una página que se vea bien visualmente y también funcione de manera correcta recuerden si estoy más breve por acá suscríbanse al canal denle a la campanita porque usamos vídeos todas las semanas y tal vez alguno de esos les serviría para hacer más proyectos más geniales e interesantes todos los links que vamos a hablar está en la parte de descripción con también el código final de lo que vamos a hacer en esta ocasión por si ustedes lo necesitan o lo ocupan materialize es muy genial porque te hace un montón de cosas ya hechas que están bien pensadas de cómo se debe ver bien el texto cómo hacer css cómo hacer el javascript tres montones de cosas ya empaquetadas porque tú vengas y la empiezas a utilizar para tu beneficio vamos a ver cómo empezar el proyecto con la parte de código voy a crear un nuevo archivo en mi folder que te voy a trabajar en mi proyecto y luego poner index.html voy a abrir este folder con Atom que es el líder que estoy trabajando si usted quiere trabajar con Atom pues hice un vídeo arriba que pueden ver donde explico cinco cosas geniales que pueden usar también con Atom para que también yo usaré con este vídeo como tengo abierto Atom le puedo dar aquí en file open folder y abrir el folder donde estoy trabajando y abrir el folder tengo aquí a la izquierda mis archivos y tengo el código que voy a pegar en materialize se da un montón de ejemplos para empezar a trabajar todo de manera correcta y lo más fácil posible los chivos materiales que hay diferentes formas de trabajar con él uno es descargando las cosas y otro es usando desde la web las librerías es mejor usar desde la web porque te permite también hacer cosas interesantes como que si alguien ya usó materialize en otra página ya cargó la librería en tu página sólo va a usar la que está cargada no tiene que volver a descargarla de nuevo que es algo muy buena práctica cuando trabaja cosas en línea creo que ahí decides tú si quieres descargar los archivos que aquí lo puedes descargar o quieres usar el cdn que es usarlo desde la web yo voy a usar el cdn porque es la manera más correcta de poder trabajarlo y aún más para abajo te da una página de gmail por materialize que vamos a copiar y la vamos a pegar a nuestro código esta página usa las librerías descargadas aquí las tienes descargadas nosotros vamos a la web porque lo voy a intercambiar estas librerías por la página web en un momento te explico qué indica cada una de estas líneas tenemos aquí el html tenemos doctype porque es html5 tenemos el header en el header tenemos que poner la librería de ccs o estilo que queremos agregar aquí tenemos la font de google porque podemos usar los iconos de ellos para tanto la página web usando materialize y también tenemos librería que hemos puesto la última posible que está en este momento de la 1.0 la que vamos a tener tenemos también en la parte de abajo un script que es para poner el javascript de materialize que podemos usar también nuestros beneficios aquí tenemos ya todo listo para poder probarlo el problema es que no tenemos ningún contenido no tenemos nada dentro para ver si esto funciona verdad en materialize lo genial que en su página web puede venir y buscar algunos componentes que ya estén hechos y para agregarlos vamos a buscar uno que se vea bien vamos a agregar un botón copiar este botón me lo voy a traer al cuerpo nuestro código html y como vieron en el tutorial que hice hablé hace un poquito voy a usar addonline server lo va a iniciar servidor local ver y ahí tengo ya el botón el botón se bonito tiene una animación cuando pongo el mouse encima y ahorita no hace nada pues no hemos programado que haga eso en este vídeo no vamos a ver cómo programarlo en el siguiente modo como se hace en este modo como para que se vea bien tenemos material funcionando lo que vamos a hacer en este tutorial es replicar esta página web parte por parte porque ustedes lo puedan replicar para sus proyectos en el futuro la primera parte que ven es ahí arriba que hay un panel o una barra que da una información eso es una carta no voy a venir a buscarlo me voy a cart que es carta y aquí está la carta básica que me muestra cartas incluye un montón de códigos acá puede traer diferentes secciones que podemos utilizar y combinar el archivo de material que podemos agarrar una sección meter en otra sección de otra sección y así poner en diferentes cosas y todos usamos categorías o clases para poder darle esta información o ese estilo que ya viene en material se incorporado sería bueno copiar este código y ver cómo funciona vamos a ver copiamos esto y quitemos el botón que hemos puesto ahora pego la carta la salvo y ahora ven una carta que está al lado izquierdo y que no agarra toda la ventana eso podemos ir a ver cómo agarrar las ventanas en css y vamos a gril gril nos ayuda a poder entender cómo hacer materiales para pedacear las partes de nuestro sitio web podemos usar ya sea un container ya que podemos compactar todo para que quede centrado que aquí pueden ver un pequeño demo con container sin container con container sin container como hacemos para meter algo en un container bien fácil me hacemos un div con una clase container no si yo quisiera meter esto que tenemos tenemos aquí todo este código lo que voy a poner es un div al principio quería container y lo cierro en la parte de abajo lo salvo lleva hasta metido un container la cosa que este que tenemos ahorita no agarra todo el espacio de la sección porque porque también materiales trae una cosa llamada secciones o columnas que tenemos que ver cuántas columnas queremos que tome nuestro contenido si queremos que tome todo el espacio le ponemos que queremos 12 si queremos que tome 4 le ponemos s4, 5, s5 y sucesivamente aquí pueden ver que son 12 cuadritos porque cada uno tiene un s1, 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 s1 si quisiéramos que agarre 12 le ponemos s12 que lo que vamos a ir a hacer y si quisiéramos que tuviéramos 6 y 6 le damos s6, s6, s6 voy a ir a buscar ese pequeño que aquí se ve es s12 jugar aquí en columna lo voy a dar solo s12 yo vengo acá y ya ven que ahora toda la sección del centro de nuestro container también podemos decir nosotros mira creemos un container pero que se quede la mano derecha creemos 4 que se quede la mano izquierda y también podemos hacer que se empujen unos a otros y hacer diferentes cosas geniales con eso en la página web está más documentación pero usted debe entender que el container es para dejar espacio a los lados y puedan darle s1, s2 o s tamaño para que pongan diferentes secciones y ir maqueteando su sitio web también como pueden ver ahorita también hay divisiones hay secciones que las usaremos un poquito más adelante para hacer una sección después de sección con contenido también están los colores que ahorita como ven en la página web no se ven los colores que a mí me gustan porque yo si quisiera cambiar el color de esto me vengo a ver la clase y aquí dice que la clase ahorita actualmente la carta es texto blanco y que usa un gris oscuro yo quiero un color teal o como el aqua que me gusta de la empresa que aquí está voy a copiar y en vez de esto voy a poner a color aqua lo salvo y ahorita se ve de nuevo aquí se le cae automáticamente esto es por addon light server porque lo tengo así podemos cambiar los textos luego voy a copiar y pegar los que ya tengo listo y también me gustaría que esta sección de aquí abajo sea de otro color como la sección está dentro de esta carta yo lo tengo que hacer aquí agregar el color que quiero utilizar voy a tomar siempre el mismo color base y como material extrae diferentes tonos yo puedo darle un tono hacia arriba o hacia abajo para poder combinarlo internamente si ven aquí este es el tier normal dark 1, dark 2, dark 3 y dark 4 yo me voy con dark 3 lo pondría aquí dark 3 lo salvo y se ve bien ahora el problema es que los textos se ven mal este color amarillo sobre ese color que puedo hacer para poner textos es muy fácil vengo y en vez de poner el mismo nombre y lo pongo text si tiene un color le pongo text al final y si es la nivel de altura del color le pongo el text alante como yo quiero que los textos sean blancos le pongo white-text a donde lo pongo no tienen clases aún lo que voy a crear es la clase extra class igual a white text lo salvo y ahí está que es color blanco voy a hacer lo mismo con el otro voy a copiar esto lo pego acá y lo salvo ahí ya se ve ya tengo dos links ahí si quisiera poner algún link de ahí llamamos google pongo aquí ya tengo ahorita mi link para entrar a google si hago clic me voy a google.com voy a copiar el link que ya tengo en otra página ya tengo la parte de arriba creada y seccionada como ven solo hay que copiar pegar y ir trabajando y así puedo hacer un montón de cosas más y más complicadas hagamos la parte de abajo que también aquí hay una cosa como food o pie que podemos buscar y nos da un ejemplo de un food que también está relativamente bonito porque yo voy a venir y lo voy a copiar enterito acá lo voy a ir al final de mi página lo voy a pegar y lo salvo ahorita verán el food se ve expandido yo quiero en mi caso que sea container por lo que lo pondrán una clase container al principio ahí ya se ve bien bonito el color tenemos la parte de arriba y abajo si usted también tiene dificultad para decir como uso cada clase como uso cada sección para que se vea bien en la página donde ellos en GetStarter también dan unos cuantos ejemplos de páginas web que ustedes también pueden descargar y ver cómo se usan cada div cada clase y diferentes animaciones para que usted ponga que sea mejor su página lo genial de matriz es que te permite hacer las cosas bien fácil y ya como ellos ya hicieron todos los cálculos y hicieron todas las cosas porque se vea bonito las animaciones ustedes se lo vienen copiar y utilizan para que desarrollar sus productos de manera más fácil y sencilla que algo realmente genial verlo tenemos la parte de arriba abajo voy a llenar del contenido que tengo mi página ahorita ya pusimos aquí la parte de descripción y unos links de apoyo usted puede llenar contenido como usted lo desea ahora hagamos la parte más jugosa la parte principal que sería donde yo pondría el lado de la antena artificial y la cámara que ven aquí en el centro como ven está dividido en secciones porque vamos a usar el grill tenemos una sección con 4 y una sección con 8 hacia la derecha sino lo que haríamos es a estas clases le crearíamos 6 y 8 dependiendo cual sea recuerda si usan las secciones del tamaño sería bueno poner una sección algo para que la mantenga dentro vamos a usar para eso un row ya creamos la columna con un container le hemos puesto un row y le hemos puesto una de 4 y una de 8 la de 4 va a servirnos para esa sección del mano izquierda donde tengo yo botones y la de 8 va a servir donde pondré yo la cámara hemos creado estas que son como cartas que voy a poner ahí los textos para que podamos verla ya algo verdad ahora ven al mano izquierda tengo un cuadro que hice entrenamiento y aquí a la mano derecha un hice cargando si vengo para la sección podemos ver que creamos un div que es una carta porque tiene ese color como cuadrado le ponemos un color tiene un color oscuro 4 y le hemos puesto que lo centre igual lo he hecho con el otro solo que he cambiado el color a un anaranjado acentuado 3 he puesto un pequeño spam para poner un texto que ya hay una clase que se llama el carta de texto y que es un título ahorita ya tengo aquí los dos para poder trabajar si ven no tiene ahorita ni un fondo yo le puse un color de fondo a todo para que se vea como este color gris y también le he puesto un pequeño borde o como un degradado ya le puse el borde gris pero también lo que voy a hacer es poner una sombra que podemos vernos a shadow que le voy a poner z5 que es la sombra un poquito más fuerte que la pueden ver aquí la diferente tamaño de sombra para que ustedes puedan ver cual le gustaría más utilizar y ahora si ven aquí se le ve una sombra ya creo que la sombra es un poquito fuerte lo voy a poner tres mejor si se ve bien con tres suficiente gris ahí tiene la sombra ya voy a empezar a agregar estos botones y un pequeño título los botones podemos irnos siempre a componentes vamos a buscar botón o botón aquí tenemos que poner cómo funcionen cómo se ven diferentes botones vamos a poner botón simple botón con un icono de la mano izquierda un icono de la mano derecha lo único que hacemos es crear un A o un link y podemos poner la clase que tengo que poner qué tipo de botón queremos que coloquemos y también si es botón pequeño o grande y si queremos un icono lo podemos hacer es una I y podemos cuál icono queremos ver ya enseñaré cómo vamos a poner los iconos porque se aparezcan en esta clase también podemos crear botones flotantes que son redonditos y también podemos poner botones que aparezcan arriba y que no se muevan si queremos que un botón siempre esté en el sitio web podemos poner un código similar a este y si queremos un botón que haya un submission también podemos poner un botón similar a este también hay botones grandes botones pequeños como ven el único que agregamos es botón pequeño y también que aparezcan como desactivado que no se pueden hacer clic pero que se dan los botones ahí obviamente después podemos cambiar la clase que usan los botones en nuestro JavaScript para que se active cuando sean disponibles en su utilización yo voy a usar botones más simples que son estos para mi área y usaré la parte de grill para hacer secciones que es esto no aquí es de secciones donde pondré las diferentes partes de mi código va a poner sección de entrenamiento sección de esto sección de otro y ahí voy a poner yo los botones ahí está el primer botón y yo puedo pegar este mismo código para crear otros botones ahí ya tengo tres pequeños botones déjenme copiar para poner los botones y aquí el título que necesito ya tengo listo los botones y se ven no se ven bien aquí hay un pequeño problema que si ven el botón se pega mucho cuando se ponen muchos a la par creo que cuando lo crearon no pensaron en ellos que iban a poner demasiados juntos pero yo quiero poner más botones ahí por si quiero entrenar y dejar cosas simples para dejar ya cosas ya preconfiguradas para que la gente le pueda utilizar ¿dejamos de usar más? no porque se ve bien lo único que hay que hacer es corregir este comportamiento vamos a llegar nuestro propio CSS en un archivo aparte o hacer el mismo archivo que es lo que voy a hacer ahorita en el header voy a llegar un propio estilo y lo que he hecho yo a los A le he puesto que le aumente 5 píxeles en el margen de hacia abajo salvo esto y ahí ya se ve bien como ya aumenté un poquito de espacio entre estas secciones ya se ve muy bien de manera correcta y agradable sigamos con las siguientes secciones tenemos aquí un input o un lugar para que la gente pueda introducir un texto igual vamos a buscar acá input text y nos da un montón de ejemplos de cómo hacer un input text con un pequeño formulario lo único que hace la persona acá es crear un div donde vamos a poner toda la información y podemos poner un placeholder o un texto que va a aparecer antes de empezar a escribir y que se mueve automáticamente cuando empezamos a escribir si ven pongo hola o algo acá y ahora aquí voy a poner mi nombre carlos no se puede mover no se quita del lugar y si yo borro todo y quito mi mouse vuelve a bajar queda un comportamiento que se ve bien pero bien bonito no voy a copiar este y lo voy a poner en la sección que lo necesito ahí está también yo puedo agregarle un icono si es que lo deseo yo tengo que poner un i con el icono que quiero poner a la par aquí ya dejé el textbox para poder que puedan escribir y le puse que el valor inicial por efecto sea la imagen es dos puntos y este es el label que aparece arriba del input en el input le pongo un id aparece el texto en la parte de arriba aquí aparece la imagen es y si yo empiezo a escribir se quita para espacio pero siempre si yo llego a borrar todo el va a aparecer acá y también hay un botón que un icono a la par que se activa o desactiva depende como tengo todo acá aquí está el código que creo un input un div para poner el input file pongo cual icono quiero que este es add output creo que no he explicado los iconos, sería bueno ir a mostrar donde están vamos a buscar icons y aquí están los iconos y aquí está como se debe mostrar vamos a poner en que tamaño lo deseamos utilizar y estos iconos vienen por efecto obviamente podemos usar de otros lugares iconos que vengan trabajado y esto les voy a poner el nombre no, yo quiero poner el de android adb vengo acá y en vez de poner este voy a poner aquí adb lo salvo y aquí ya ven el icono de android cuando está acá y también se va a colorear cuando yo lo active o lo active aparece el textbox que es tipo texto y yo quiero decir que eso tenga un máximo caracter de 10 caracteres y también cual va a ser el label para poder tenerlo sino como ven poder ir agarrando y copiando cosas que sean para nuestro trabajo me falta una sección más de código o de botones que solo voy a jalar y copiar de la que ya tengo porque ya lo vimos como se hace entonces ya tenemos todas las áreas del lado izquierdo tenemos los botones tenemos un textbox tenemos diferentes secciones y como ven a Matrix te hace la cosa bien fácil bien amigable yo se he tocado una pequeña punta de todo lo que se puede hacer recomiendo entrar al sitio web para ir probando y utilizando sus herramientas algo que no probamos en este ejemplo que sería chivo también que supieran que algunas cosas que usamos tal vez necesitamos usar también el javascript para cambiar su comportamiento debemos buscar uno si queremos usar este que es básicamente para hacer un pequeño panel que se mueve de mano izquierda que es más cursera aquí está el código que como ven solo es copiar pegar cambiar cuáles son las imágenes que estamos dando referencia y también necesitamos inicializarlo con este código en javascript que lo tienen que pegar en su código para que funcione de manera correcta si pegan solamente esto como este es un comportamiento con javascript tienen que poner esto para inicializarlo obviamente pueden agregar más cosas y esto está abajo de la pestaña de javascript todo lo que se usen de aquí digamos listas countdown media videos entre otras cosas necesitan tener javascript digamos este para tener aquí una lista que se mueve y uno puede saber en cual está trabajando en ese momento igual te da el código de html y también te da un código para inicializarlo que te da dos opciones con puro javascript o con jquery hay que te sienta más cómodo trabajarlo materiales y un montón de cosas también tiene para la web que hoy no veré cómo puede utilizarlo pero también trae unos cuantos controladores especiales si ustedes quieren optimizarlo también trae un montón de ejemplos que ustedes pueden ir a probar es un montón de cosas geniales nosotros como ya dije yo voy a empezar a usarlo para mis proyectos porque quiero hacer un video donde explicar un poquito así a largos rasgos qué es y por qué deberían ustedes utilizarlo e interesarles si les gustó este video de la mano para arriba en youtube suscríbanse subimos videos toda la semana y muchas cosas geniales si tienen preguntas entren a nuestro discord de ALSW link va a estar en la descripción donde me pueden contactar para poder si podemos encontrar alguna cosa interesante para apoyarles soy Chepe Carlos de ALSW nos vemos en el próximo video adiós adiós